La pueden cantar conmigo por allá, ¿no? Sí. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Y mañana, mañana. Si será tan triste, ¿por qué no te irás y no verás? Ya camás a mi lado. Y mañana, mañana. Ya será tan triste. Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora lo has despertado. Ya no quiero pedirte que te quedes más. Y quiero preguntarte para dónde vas. Yo sé que tú has venido a decirte adiós. Pues que tengas buena suerte y hasta nunca, amor. Y mañana, mañana. Y mañana, mañana. Si será tan triste. ¿Por qué no te irás y yo no volverás? Ya camás a mi lado. Ya camás a mi lado. Ya camás a mi lado. No verás. Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora lo has despertado. Música ¡Oh, oh, oh!